Usted tuvo una pelea abierta con ella en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Abierta y pública, días antes de casarse, es decir, que las cosas ya vienen... Primero quiero dejar claro, yo no soy enemigo de Leticia, ni a mí Leticia me ha caído mal, como dice mucha gente, no. Lo mío es un conocimiento de la manera de ser de Leticia, que yo, no sé por qué lo intuyo, debo tener cierta habilidad después de tantos años de periodismo, porque algo, desde el primer momento, yo digo, esto no estigo limpio. Entonces estábamos en el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Ruy Gallardón, y le entregaban la medalla de oro a Felipe, y yo fui como periodista. Entonces estaban todos los gobiernos, estaban todas las autoridades municipales y estatales, y de pronto llegó con Felipe, y cuando entró en el salón, de pronto le digo que le dice a Felipe, ahí está Jaime Peña Fier, me sorprendió, que se refiere a mí. Bueno, yo en el fondo, aquí donde me ven ustedes, yo soy muy tímido, y yo, bueno, muy bien, comenzó el acto de la entrega de la medalla de oro, y cuando termina, de pronto, aparta a todo el mundo y se viene hacia mí. Yo me volví un poco agresivo hasta el extremo que venía con el dedo señalándome, y le dije, no me señales con el dedo. Toteándola porque, bueno, porque era de la profesión, no se había casado todavía. Entonces empieza a darme voces, y también tú me decías, no me dores voces. Y empieza a sacarme que yo... Y eso públicamente, delante de todo el mundo. ¿Cómo? A voces, a voces. La recogió la prensa, incluso el libro. Y por supuesto el mundo, que estaba también en los pintores del mundo. Entonces yo no sé qué pasaba. Es que tú, me decías, es que tú, dices que yo soy una persona triste. Y dije, ¿cómo? ¿Yo dónde lo he leído? Sí, en el mundo. Digo, no. ¿Cómo voy a decir esa tontería cuando tú eres la única mujer del mundo, la única que duerme con el príncipe de su sueño? Toda mujer sueña con un príncipe, ella soñaría, me imagino, en su día, pero la única que ha conseguido tener un príncipe, casarse con un príncipe y dormir con un príncipe. Entonces la cosa se puso muy mal. Y entonces, le dije, como vi que la cosa podía acabar. Pero al lado estaba Felipe. Me acuerdo a verle con los puyos cerrados. Y le dije, ¿me permite? Tú que eres muy culta, ¿sabes quién fue Gutiérrez de Zestina? Un poeta que escribió el siguiente verso. Lo voy a resumir. Tú me has dicho que si eres triste, ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirar sois alabado. Porque si me miráis, me miráis airado. Y me dice, yo no estoy airada. Bueno, pues estarás cargada. No, pues estarás disgustada. Fui a donde estaba mirado. No es así. Por supuesto, el problema es mucho más largo, pero en ese momento no me iba a poner a recitar. Yo no soy rapsoda y simplemente quise abreviarlo directamente a lo de la mirada. Y entonces seguimos. Bueno, es que te metes con mi abuelo. O el taxista. Yo no me meto con el taxista, que es lo mejor de la familia. Yo no me meto con nadie. Yo comento y punto. Bueno, y al final cuando vi que la cosa iba mal, dije, ¿me permite? Que yo que iba a darle otro versito, me cogió de mi mano y me dijo, ¿qué me pasa a decir? Digo que las distancias cortas están mucho mejor. A ellos le gustó, era como un piropo. Y me dijo, tenemos que ver dos más. Pasarían diez años, diez, nada menos. Y con motivo del aniversario de la Fundación del Mundo, en el hotel para en una cena, estuvieron invitados Felipe y Leticia, después de casados, pero también han pasado diez años. Y entonces yo procuré estar siempre lejos del poder, para poder tener la independencia. Entonces ellos estaban por allí, después de la cena, los periodistas todo el mundo, todos dios a Leticia, y yo decidí marcharme. Y cuando me marchaba, vi un grupo, que al verme, ese grupo con mi madre se abrió, y me encontré cara a cara con Leticia. Yo soy educado, me acerqué entonces, le tendí la mano, menos más que no tengo Parkinson, entonces le mantuve la mano así, y conté, le voy a contar cinco mentalmente, y como no me dé la mano, me voy a abrear. Cuando digo por cuatro, me dio la mano, entonces yo, me aproximé, que tiré de ella, me acerqué a su oído, y le dije, Leticia, hace diez años que no nos vemos. Bueno, a él no le gustó, se apartó, me miró, y a Dios me buena. Es decir, que ha habido siempre algo, una química que no, yo le caía mal. No ha habido buen feeling. No, pero a mí no me caía mal, mucho menos. Digo, hay muchas virtudes que yo destaco en el libro, superior a los defectos, que también se lució.